Hola, ¿qué tal están todos? Ahora vamos a revisar cuál es el fixture de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2024. Este sábado 27 de enero tenemos Angola contra Namibia y Nigeria contra Camerún, que puede ser el partido más importante de estos octavos de final, ¿no? Dos potencias africanas que se enfrentan, y se enfrentan pues porque, bueno, Camerún no ha hecho sus deberes en la primera fase. Y es sorprendente Namibia también, ¿no? Que está jugando bastante bien. También, domingo 28 de enero tenemos Guinea Ecuatorial contra Guinea, y Egipto contra República del Congo. Recuerden que el Congo estaba por clasificar al Mundial de Qatar. Y un Egipto que pues igual no ha podido hacer bien sus deberes. Lunes 29 de enero, el sorprendente Cabo Verde contra Mauritania, lindo partido este. Y Senegal contra Costa de Marfil. Costa de Marfil que es el local y que solamente obtuvo tres puntos en la fase de grupos, y que bueno, debido a que otros equipos pues hicieron mal las cosas, logró clasificarse como uno de los mejores terceros, ¿no? Y el martes 30 de enero acaban los octavos con Mali contra Burkina Faso, lindo partido, y Marruecos contra Sudáfrica. Marruecos que también es favorito para ganar ese torneo, ¿no? Bueno, entonces así queda el ganador de Nigeria contra Camerún, contra el ganador de Angola contra Namibia, el ganador de Cabo Verde versus Mauritania contra el ganador de Marruecos o Sudáfrica, el ganador de Mali y Burkina Faso contra el ganador de Senegal versus Costa de Marfil. Podemos tener un Mali contra Costa de Marfil o Senegal. Y el ganador de Egipto versus República Democrática del Congo contra el ganador de Guinea Ecuatorial y Guinea. Pues bueno, así está la Copa Africana de Naciones.